La exposición y venta de ganado durante la Expo Pérez Celedón es importante, sin embargo el espacio destinado para estos animales en el campo frial en Daniel Flores estaba en pésimo estado, por ello uno de los propósitos este año de la Asociación de Caballistas del Sur, que tiene a cargo la realización de la actividad este 2017, es que el área para el ganado esté en mejores condiciones, de ahí que ya se demolió ese sector y ya se está construyendo una nueva área. Esta Expo aquí en la AVE tiene 47 años de existir, yo tengo 4 años al frente de este gran proyecto para el cantón y para las personas que vivimos acá, que para mí significa mucho la Expo porque beneficia económicamente a todo el cantón, hemos venido remodelando estos 4 años, haciendo las calles pavimentadas, haciendo la batería sanitaria, el salón del frente y esta vez los fondos que recado de la Expo 2017 son para los stand de ganado, que es lo que usted ve ahorita que están demolidos, verdad, y estamos con la meta de tenerlos listos para el 20 de febrero, entonces, porque el 24 de febrero arrancamos con el evento de las motos que ya todos conocen, que es un evento que va a ser extremadamente masivo, que es el 24, 25, 26 de febrero. Y es que uno de los objetivos de la Expo Pérez Celedón es convertirse en una vitrina para que los ganaderos de la zona vendan su hato, tanto así que la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur brinda un apoyo y coordinación para que sea exitosa, por ello también a petición de los mismos ganaderos es que este año los recursos que se invierten es en mejorar el espacio. Estos eran de madera, son 4 y como te decía tienen alrededor de 47 años, los vamos a hacer todos en metal, perlín, cinta, deja, todo va a quedar en metal. ¿De dónde surge la iniciativa? Hace mucho tiempo los ganaderos vienen, bueno, primero que nada, como usted lo dijo, es una feria ganadera que le debe al principio al ganado, y los ganaderos han venido un poco molestos por las estructuras de mal estado, muy bajitas, se calientan mucho, un montón de cosas, y por ahí la meta es este año que eso cambie, verdad, a mala apariencia la Expo se ve muy mal, con eso se están de ganados tan viejitos como estaban, entonces el proyecto ahorita es que queden nuevos para el 20 de febrero. La inversión es de 35 millones de colones y se espera que los trabajos sean entregados el 20 de febrero a más tardar. Aún cuando la ferretería nos ha ayudado mucho con el precio y la maniobra, también la municipalidad nos está colaborando con una parte de la maniobra, con cuadrillas de la muni, entonces por ahí anda 35 millones la construcción de los cuatro. ¿Capacidad para cuánto tiene? Los cuatro tienen capacidad para 229 animales y reses, verdad. La organización está coordinando todas las actividades, aunque todavía no tienen la programación. Este 2017 la Expo se llevará a cabo del 2 al 13 de marzo.